¡Ey! ¡Muy buenas tardes a todos mis celeros! Estamos hoy en Undertale En el capital anterior Que lo dejamos en esta parte Que me estoy cagando de risa Con la musiquita nuevamente Estamos hoy el lunes, inicio de semana Que por fin les vuelvo a subir lunes Un video, acuérdense que la siguiente semana No hubo video Nos quedamos en esta parte Donde, no se donde chingados estoy No se como se llama este mundo rarísimo Que todo está al revés Estoy de acuerdo, deberéis ver No se si hablan portugués Si hablan mongol, no se Pero total Querían Tenían más ganas de subirles Undertale Que pedo, porque yo me trabé Subirles Undertale En vez de subirles el Half-Life ¿Por qué? Porque ustedes saben que hace mucho Que no subimos a este juego y a este juego No se, cada vez se pone más emocionante Aunque, de primeras Creo que les voy a subir capítulos más largos Porque ustedes saben que casi No dura Nada La puta madre Y lo malo es que no estoy jugando así Pacífico Pues yo estoy jugando a lo Yolo Ahora sí, por fin les puedo subir Ahora sí tuve tiempo Ay cabrón Como ahora el domingo Ya no tengo que hacer nada Hoy estoy grabando domingo Mañana ya se subió el video Ya está publicado y todo Está muy claro Pero ahora sí El domingo ya me alojaron Para descansar Ya ayer sí salí Y estuve todo el día en la calle ¿Qué es esto? Ah, cabrón No sé Ay Sin velas O magia para guiarles Al hogar Los monstruos usan cristales Para navegar Uh, córrele puñetas No sé por dónde Verga sé ¿Qué es por el que son los cristales? ¿Nos van a atacar? ¿Nos van a hacer algo? ¿Nos van a atraer más? Malditos Bueno Es lo que estoy tratando de creer Total ¿Cómo ha estado esta semana para mí? Pinche Bueno La semana antepasada La neta ha estado bien Pinche Tranquilo Se los juro Ay Dios mío Ya vi para qué sirve ¿Joshua? ¿Joshua o qué? Ay, ay, ay Ay, ay, ay No, 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 no No sé cómo me salvé de esa A ver Joshua Joshua Muerte Uf, estoy sudando Ah, ah Ah, perfecto Esta semana he estado bien tranquilo Bueno Les voy a contar la neta Bueno Les voy a contar algo Que no debería de contar Pero Bueno Está bien Ya, ya fue mucha mamada Lo que ha pasado Ah, que la verga Lo que me caga No me gusta jugar tanto con las flechas No me hallo Ah, de cuenta Que en mi trabajo Hay una Bueno, no, no Muchacha No tanto es muchacha Sino que Tiene 27 años ¿Sí? 27 años No desaparezca No, 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 no Que no desaparezca Que no desaparezca Que pinche suerte Ya, ya se acabó Tiene 27 años Casi no hablamos Estamos de la misma ruta Porque hay rutas diferentes Ay cabrón Ay, ya vamos a empezar Ahora que jefe Nos van a encontrar No, espero Espero que nos ataque Un pinche jefe Dice Detrás de ti Mira quién es Que aquí Un day Un day Punto 7 Siete almas humanas Con el poder Siete almas humanas Nuestro rey El rey Asgore Drenmul Se convirtirá en dios Con ese poder Asgore por fin Podrá destruir la barrera Por fin recuperará Las superficies de la humanidad Y os devolverá El sufrimiento Que nosotros Tuvimos que soportar Putos, putos, putos Entiendes Humano Esta es tu única oportunidad De rendición Entrega tu alma O lo arrancaré De tu cuerpo No, vente Pelé entre tú y yo Papá No te tengo nada de miedo Por mí ¿Qué va a pasar Con Mamone? Sí, lo sabía Un day No, un day Te ayudaré a luchar Está bien pendejo Este pinche dinosaurio Ey Lo has conseguido Un day Está justo Delante de ti Tienes asiento En primera fila Para su lucha ¿Me puedo escapar? Espera ¿Contra quién está luchando? Oye No le vas a decir nada A mis padres ¿Verdad? Ya se lo llevó ¡Córralo! Nos dejó Nos dejó Nos dejó Nos dejó ¿Por dónde es? Dice No le vas a decir nada A mis padres ¿Verdad? ¿Y dónde chingados es? Ah cabrón Ah cabrón No es que tenemos Que regresarnos No me lo cuentes Si pone que el wey Salió de aquí Bueno vámonos Vámonos de nuevo Ah no Es por acá arriba Que dios A ver Me gusta mucho Escucha una conversación Si te lo cuento Promete no reírte de mí Aclaro Escucha una Por supuesto que no Me voy a reír Ok Escucha una conversación Algún día quisiera escalar Esta montaña Bajo la cual estamos enterrados Parada Parada bajo el cielo Mirando al mundo alrededor Ese es mi deseo Ay que lindo Oye Dijiste que no te ibas a reír Ja 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 Escucha Perdón Pero es gracioso Yo tengo el mismo deseo Sin embargo Hay una profecía Un ángel Al que ha visto la superficie Volverá Y el subsuelo se vaciará Bueno acabo Les iba contando Esa muchacha De 27 años Si 27 años Tiene dos hijos Si tiene dos hijos Y son bien lindos No por aquí no Sigamos Podre chico Ey Ahora este güey otra vez Ah cabrón No van a dejar hablar hoy O que pedo A ver Ey que ¿Y por qué me miras a mi? Ey Sé que se supone Que no debo de estar aquí Te quiero preguntar algo Tío Nunca has tenido Que preguntarle esto a nadie Ehm Eres un humano ¿Verdad? Tío Lo sabía Bueno Es decir Ahora lo sé Indy me ha dicho Aléjate de su mano Así que Bueno eh Supongo que eso nos hace enemigo O algo así Pero eso no me da pena Ja 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 Ey Di algo mezquino Para que pueda odiarte Por favor No Ey que Pues allá voy Ey Oh Odio tus entrañas Tío Vaya pardillo estoy hecho Me voy a mi casa Sí vete güey Porque no me quiero topar Nunday Vete Que te vaya bien Papá Papu Ey Ey Espera Socorro Me he tropezado Ay Dios mío Lo voy a rescatar Solo por puto gusto Sí Nada más por pinche gusto Lo voy a rescatar No creo No fue por Mamada eh Ey 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 Colegi Sí 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 Quiero hacerte Ya mi amigo Vas a tener que Vértelas conmigo Ja 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 Que mamón es este güey Y se va Y se va joder No quería que se fuera Se ha ido Ey Me ha salvado el pellejo Supongo que Ser enemigo Solo era un pensamiento bonito En En su lugar Tenemos que ser amigos Tío Tenemos ya dos amigos Tío Realmente debería Irme a casa Apuesto a que mis padres Están preocupadísimos Por mí Ya tenemos tres amigos Que diga Que es el Maldito Ay cómo se llama este Nos vemos colegui Este güey El papirus Y su hermano Sans Sans Sí Ya me acordé De su nombre Porque no hay sonido Tanto acá chingón Por aquí güey No sé a dónde chingados Vamos No me da confianza Esa puta cueva Para nada me da confianza Ve Cha A huevo Tiene que enfrentar No mames Ajá Ajá La misma pendejada Ajá ¿Me entiendes? Sí Entiendo Ajá Que tú Contené la trágica historia De nuestra gente Todo empezó hace mucho Ay Dios mío Más historia No ¿Sabes qué? A tomar por saco Porque te lo contaría Si estás a punto de morir Como estoy enfadado Me lo voy a enfrentar Al pendejo Que es un pecado Espero tener manitas rápidas Para poder matarlo Tú Estás en medio de los sueños Y esperanzas de todo el mundo Los libros de Aprius Me hacían creer Que eras compasivo Pero tú No eres más que Un asesino despiadado Me rodeas por las cavernas Atacando A los que Se te cruzan Defensa propia Por favor No les mataste Porque tuvieran Que hacerlo Les mataste Porque para ti Era fácil Porque para ti Era divertido ¿Crees que tuvo gracia Cuando lo descubrí? La unidad canina De Snowden Ha sido completamente Diezmada Mis tropas Y enemigos destruidos ¿Eso hace gracia? No Pero tu tiempo Se ha acabado Villano No harás daño A nadie más Un caballero De ahí Brillante armadura Ha aparecido Y todo el daño Que hacen Frigeta A los que han caído Cada sueño Y esperanza Que han vuelto Polvo Te los volveré Con su lanza Te mostraré Los determinados Que los monstruos Son de verdad Vamos Da un paso adelante Da un paso adelante Y vamos Jejejeje Jejejeje Siiii Que guardar Wey Ya me voy Ya me voy No, no, cierto La vamos a volver A guardar Ay Dios Y vamos 190 minutos Pues ya está Basta de huir Allá voy Ah, que pedo En guardia Ataca Luchar No, yo me lo voy a enfrentar Y me vale verga Mientras seas verde No puedes escapar A menos que Aprendas A enfrentarte Al peligro No aguantarás Ni un segundo Contra mí Oh Oh, no Yo me lo voy a enfrentar No Papá Te voy a derrotar No está mal ¿A qué te parece esto? No está difícil Es como Cuando juego Este juego De Rock Band Casi lo mismo Nomás ese sí Tenemos que estar Muy atentos Cuando se pone en rojo Y más cuando Se pone más rápido Y seguro se va a poner Rápido la cosa Ahora la luz del sol Está casi Nuestro alcance Vámonos 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 Fácil 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 ¿Será que Al caso Que Las soniditas Que suenan De las Estas cosas Vienen A borde del juego De la musiquita La musiquita Se escucha chingona La bueno Lo bueno de este juego Es que tiene un soundtrack Bien pasadito Basta de calentar Igual pinche calentar ¡Ah! ¡Ay, güey! ¡Ay, me convirtió en rojito! ¡Qué bueno que me convirtió en rojo! ¡Jejeje! ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¿Qué tranza? ¿Qué tranza? Creo que es más fácil esquivar esas lanzas Que su... ¡Ah, puta madre! Lo doyé muy poco ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! ¡Y me convirtió! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Me convirtió ¡Espera no morir! Ningún humano Ha pasado nunca Por encima de Esgore ¡Puta madre! Creo que aquí se me va a dificultar Y vamos a perder, eh De seguro perdemos en esta ¡Ay, sí! De seguro perdemos, eh Y no me voy a rendir, la neta Hasta que lo mate ¡Ay, necesito estar concentrado, papá! Si me... Si me... Si me oye que me calle Que me cae... Que me... Que estoy callado Es porque estoy bien concentrado ¡Qué pendejo! Nos quedan 10 de vida, eh Ojeto... Conejo Khan ¡Ay, güey! ¡Qué buena, qué buena! ¿Qué diablos están? Están hechos los humanos Estamos hechos de... Estamos hechos de Carne y hueso Articulaciones Venas Órganos ¡No, no, no, no! X Luchar ¡Vámonos a ponernos putas! Es que casi ya llevamos a la mitad Lo bueno Ahí van Ahí vienes con tus putas lanzas de mierda Pero como les iba contando A esa muchacha de 27 años Pues Entre yo... ¡Ay, Dios mío! Nos empezamos a insinuar Poco a poquito ¿Cómo que es ¡Sillers, Sillers! O sea, 27 años Y se me está insinuando, eh ¡Ay, qué puta suerte tengo! ¡Ay, Dios mío! Sí, sí Se me está insinuando ¡Ay, hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Creo que me dan inmunidad Cada vez que me golpea Me da inmunidad ¡Ay, pues así como quieres que la tiene! Pues Si no soy tan pinche rápido Con las manos, güey Bueno ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Está bien, mamón! Lo bueno que se quedó así Lo derrotamos ¡Ay, güey! ¡Gi, gi, gi, gi! Conejo Khan Jejeje Ahora más No sé cómo estoy haciendo esto Y no sé cómo latiné ¡Uh, juu! Vamos, Indain Que te vas a morir ¡Argh! Muere de una vez Maldito mocoso ¡Ah, hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Qué hijo de puta ese! ¡Ah! Vendaje 10 PS Bueno, 10 10 son 10 Pero sí, como les iba contando Se me puso en su unari Yo también O sea, de tener algo acá De sexo Van a decir Siler ¿Qué pedo contigo? ¿Me estás mintiendo? No, es pura mentira Pero es que quería ya sacarlo adentro ¡103! ¡No mames! Le dañó un verguero Le dañó un verguerísimo Lo que no quiere es que me pegue con su espada Es lo único que no quiero así Así en rojito Es más divertido Dos putazas y seguro me lo chingo Dos putazas y seguro ¡Ay, güey! ¡Ok! ¡Ok! Más fácil ¡Ah, güey! ¡Le lo matamos! Adiós, Indain Era más fuerte de lo que pensaba Así que Aquí es donde Termina Sí, que te vaya bien, papu Adiós, papu Que déjame tomar agua No 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 moriré ¿Por qué no? Algo de papirus Apric Algo de papirus Todo el mundo cuenta conmigo para Que les protejan Humano En nombre de los sueños y esperanza de todos Te derrotaré No Ni madre Este me va a hacer Venga ¿Eso es todo lo que tienes? ¿Por qué se puso la musiquita así? ¿Qué va a pasar o qué? ¿Qué va a pasar o qué? Patético Vas a tener que esforzarte un poco más de esto Yo no le voy a perdonar Ni le voy a decir nada La neta Como me cayó mal Ay, qué pendejo Ya recuperó más la vida Innecesariamente Innecesariamente Recuperé la vida Ya se está cansando Se está cansando Sí Está desapareciendo poco a poquito Déjame pegarle más Déjame pegarle Déjame pegarle Jejeje Has tenido bastante Ya es más lento el güey Ya Va a morir Ya no hago Ya no creo que aguante más Vea Está desapareciendo poco a poco Puntos, puntos No me rendiré Pues no te rindas Nadie te dijo que te rindieras Nadie papu Nadie Pero está bien perro Y por venday Pero me lo Me quería chingar, ¿no? Ah, su puta maja Ja Kill Apri Es todo lo que me temía Es por esto que nunca te lo dije Ajá No No Aún no No me moriré Pues ya estás desapareciendo No Ya Ay, cabrón No moriré Y se nos en puto No moriré Se nos en puto Ya vete, güey Ya vete Ya vete Ya Te derroté, papá No seas pinche collón No Moriré Ay, güey Se está A huevo Lo matamos Perros Perros del mal Lo matamos Falta que me aparezca Porque ya se trajo Sí, nos derrotamos Porque no está el maldito guardado Derrotamos a este cabrón Que nos costó Y a un hielito Avientate, avientate Nos derrotamos Bueno Yo creo que Después les voy a contar Eso que les estoy contando ahorita Porque dice Bien Rin Papiros Hola ¿Qué tal estás? Estaba pensando tú Yo y Indy Deberíamos quedar alguna vez Creo que seríamos grandes amigos Quedaremos en su casa más tarde Sí Vas a saber que yo lo maté Te vas a enojar La vas a sentir bien grande Y Guau, guau ¿Y qué es esto? Yo nomás veo fuego, eh Lo que quiero es guardar Porque aquí ya vamos a dejar El pinche capítulo de Undertide ¿Agua? Es un respirador de agua Toma un vaso de agua Toma un vaso de agua Ajá Se está tirando el agua Ha derramado algo en alrededor Se forma un charco pequeño ¿Y eso qué? ¿Y qué quieres que haga o qué? Bueno, misilerinos Aquí ya vamos a acabar el capítulo de Legend Legend, no sé La de Undertide Donde derrotamos a Indy Se la metimos toda completa Me saqué la polla Me saqué la polla Sí, ¿cómo lo escuchan? Me saqué la polla Y lo derrotamos Pero bueno, misilerinos Espero que les haya gustado mucho Que tengan un buen inicio de semana Si eres nuevo en el canal Te pedo Y que te suscribas Igualmente que veas capítulos más De esta serie O de otra serie De como terror Que les gusta muchísimo Que lo compases Con todos tus amigos Me ayudarán muchísimo Y bueno Nos vemos hasta el próximo video Adiós Chau Chau Chau